Hola, señora Zemira, Miss. ¿Qué es lo que quieren? Ah, queríamos hablar con Nimrod. Mi hijo no está. Ahora, ¿por qué ustedes dos no van a buscar algo que hacer en vez de venir a mi casa a ofrecérsele a mi hijo? No, no se trata de lo que imagina. Nosotras solamente... ¿Crees que nací anoche? Conozco bien cómo son. ¿Cómo cree Nimrod? Es solo un amigo. Amigo. Desaparezcan de aquí. Largo, 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 largo. Anden. Salgan de aquí y ni se aparezcan de nuevo porque mi hijo no será para ustedes. Hasta parece que mi hijo se va a rebajar e interesarse en dos desabridas como ustedes. Él merece algo mucho mejor. Te dije que no era buena idea venir. Qué horror. Ay, por los gritos, Nimrod no está en casa. ¿Acerté? Nunca más vuelvo aquí. Esa mujer me da miedo. Se mira a mis ladras, pero no muerde. ¿Y por qué tú no fuiste a preguntar por tu primo? Porque tengo amigas que lo hagan por mí. Ahora que sabemos que no está en casa, vámonos ya. Vamos. Tienes vergüenza, Aret. Nos metes en problemas. ¿Qué les dijo ella? Cuéntenme. Volvimos sin nada. Ni una presa. Quiero ver qué le dirán a su padre ahora. Es que no nos enseñaste bien. Padre, descuida que nosotros traeremos la carne a la casa. Cuídate, Tarzín. Que descansen, muchachos. Tú también. Nos vemos, Azkenaz. Estoy muy impresionado. De verdad, eres el mejor cazador de quien he oído hablar. Sí, aparte de Noé. No hay nadie de fama parecida. Un día quiero ser igual a ti. ¿Me puedes enseñar tus trucos en la cacería? Yo te enseño. ¿De verdad? Pero solo el tiempo te dará la confianza. Lo dices como si fueras viejo. Hola, primo. Hola. Aret. Cuéntale lo que sucedió, Sila. ¿Te da pena? ¿Qué pasó? Es tu madre. Parece que no le caemos bien a ella. Casi me mata con los ojos cuando te miro. ¿Se preocupa por mí? ¿Solo eso? Se lo dije. ¿Y eso es lo que vinieron a hacer? ¿Hablar de mi madre? La verdad es que te fuimos a buscar. ¿Sí? ¿Es que no sientes miedo al estar frente a frente con las bestias? Sila. Claro que él no siente miedo. ¿Y esas qué? ¿Pero qué ofrecidas hay que ver? Las mandé a volar muy lejos sin tener piedad. Imagínate, venir hasta mi casa a preguntar por mi hijo. ¿Te parece bien eso? Las mandé a buscar qué hacer. Y lo hicieron muy rápido. Yo solo espero que Aret no sea una de esas pobres regañadas. No. Fue Sila y las otras que no escuchan. El problema es que la fama de Nimrod solo aumenta. ¿Y desde cuándo es problema? Él se lo merece. Sí, pero todo ese prestigio solo atrae más pretendientes. Lo que Nimrod necesita es una esposa. Sí, se casa y se acaba el asedio. Mi hijo es muy joven para casarse. No me digas. ¿Te da miedo perder a tu hijo por otra mujer? ¿Miedo? ¿Qué... ¿Qué pregunta más idiota? ¿Qué dices? Lo que no quiero es que Nimrod elija a la equivocada. ¿Es mucho pedir eso? ¿Te puedo ayudar? ¿Sabes lo que el IVA tiene contra mí? ¿Hice algo mal, IVA? Porque si me dices, me puedo retractar. ¿Por qué será? ¿Por qué será que soy la única que no se te avienta encima como todas las mujeres de esta ciudad? Ya sé. ¿Por qué no eres mi tipo, lleno de vanidad? Yo no lo veo vanidoso. ¿Vanidoso? ¿Qué culpa tengo de que me admiren? Lo diré despacio a ver si entiendes. Los hombres con muchas opciones acaban por no elegir nada. Se quedan por ahí, aprovechándose de todas. Es bueno saber qué piensas eso de mí, Iván. ¿Estás loca? Despreciaste al hombre más lindo, maravilloso, hábil. Es único en esta ciudad. ¿Viste cómo se fue? Lo dejaste tan triste. Pues, no fue mi intención. Pero es tan engredido que me dio rollo y ya me enojó. ¿Viste su cara? Puso los ojos de este tamaño. ¿Cómo? Así. Tendré que lavarlo, se lo doy todo. Le arrojaré la lanza directo a la cabeza. Porque siempre que trato, huye. No entiendo por qué. Te quedaste callado de repente. ¿Qué? ¿Te sucede algo? ¿Conoces a Liba, hija de Elisa? Ella es muy recatada. ¿Y por qué preguntas? Curiosidad. Todos por aquí en la ciudad somos prácticamente familia. Sí. ¿Qué pasa, Pele? Con tanta mujer, Nimrod, que está a tu alrededor. ¿Se te ocurrió ahora interesarte por la más difícil? No lo creo. No es eso. ¿Te digo algo? Ni siquiera recuerdo cómo es su cara. Ah, sí. Hablo en serio, Pele. Ajá. Te pregunté por qué la vi allá cerca de Pele. ¿Necesitas ayuda? Aret. Ay, mi niña. Después de que termines esa parte del piso, no me traes un vaso de agua. Es que muero de sed. ¿Esta parte del piso? ¿Cómo dices? ¿Qué? ¿No viniste a ayudar? Claro, siempre. No me gusta decir una cosa y hacer otra, ¿sabes? Como hacen algunas personas. ¿De quién estás hablando? De Nimrod. ¿Qué tiene mi hijo? Parece que ya tiene una pretendiente. Aquella cara de boba. La muchacha se paseaba como si nada y... Enganchó a tu hijo. ¿De quién estás hablando? De Liba. Hija de Elisa. ¿Quién? Carita de ingenua. Pero de boba esa mujer no tiene nada. Voy a llevar estas que a tu padre le gustan mucho. ¿Le gustan? ¿Por más? Me alegro de encontrarte, muchacha. ¿Puedo ayudarla? Puedes. Puedes, sí. Apártate de mi hijo, que eso será de gran ayuda. ¡Suelta, mi hija! No te da vergüenza, criatura, andar ofreciéndote descaradamente. Ey, mide tus palabras. ¿Cómo le hablas así a mi hija en ese tono? Merecería oír algo peor. Estoy siendo delicada. No hice nada, madre. No te hagas tonta. Yo conozco a las de tu clase. ¿Qué se las dan de buenas solo para morder como serpientes venenosas? Ay, la serpiente venenosa eres tú. Mi hija nunca ha tocado a tu hijo. Estoy atenta y no dejaré a ninguna muchachilla aproximarse al hombre más importante de la ciudad. Creen en mí, madre. No sé qué sucede. Yo creo en ti, Liba. Todo el mundo sabe aquí que la loca se miramos. Loca me pondré si esta muchacha se acerca a mi Nimrod. ¿Tú Nimrod? Sí, Nimrod. ¿Qué cosa le dijo él? Él no dijo nada porque es un chico discreto hasta llegar a ser bobo. Llama de nuevo ofrecida a mi hija y no respondo por mí. ¿Crees que tengo miedo de ti? Estoy disfrutando mucho de esto. ¿Qué está sucediendo? Su madre está llamando a mi hija ofrecida. No lo permitiré. Señora, discúlpeme. Tú también, Liba. ¿Disculpas? Ni de broma. Hablemos de otro lado. Suéltame. Madre. Creo que quedó claro. Señora, disculpe todo esto. No sé qué puso mi madre en ese humor. Discúlpeme, Liba. Qué mujer tan loca. Madre, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. ¿Puedo saber qué significó aquello? ¿Ahora resulta que vas a estar contra tu madre? ¿Es eso? Qué grosera, cruel. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Pero qué pregunta? Puse a esa sinvergüenza en su lugar. No debiste hacer eso. No solo debo. Lo hice. Lo único que quiero es protegerte. En vez de agradecerme, me tratas como la villana de la historia. No te metas más en mi vida. Ya no soy una criatura. Ay, de no hacerlo. Ya habrías embarazado alguna. Yo mantengo aquí las cosas en su lugar. Ahora entiendo por qué mi padre es como es. Bebiendo todo el día y enojado con todos. Dejas a cualquiera fuera de sí. ¿Ahora soy responsable hasta por la ebriedad de tu padre? Cuánta ingratitud, hijo mío. Estás actuando como Kuz. Por esas desvergonzadas que te lavan la cabeza. Nunca esperé eso de ti, hijo. Cuánto me duele. Fues de grosera, cruel. ¿Por qué? Sabes que nadie cuidará de ti como yo. No eres mi tipo. Lleno de vanidad. ¿Ahora te pondrás en contra de tu madre? Que soy la única que no se te avienta encima. Como todas las mujeres de esta ciudad. La muchacha de la ciudad te merece. No tengo lleno de nada, madre. Lleno de vanidad. Fues de grosera, madre. No eres mi tipo. 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 ¿Por qué una mujer tan bonita como tú está llorando aquí sola? Creí que estaba... que estaba sola. ¿Mejor? Quédatelo. ¿Eres de aquí? Yo no te había visto antes. ¿Tú eres descendiente de quién? ¿Por qué no hablamos más sobre ti? ¿Y qué o quién sería capaz de entristecer a una mujer tan bonita como tú? ¿Ya he oído hablar de ti? Semiramis. Una joven y linda mujer que siempre hizo todo por su familia. Cedió, se sacrificó y solo ha recibido ingratitud en pago. ¿Cómo es que sea? Pero tenías otros planes. ¿No es cierto? Siempre pensando en grande. Creías que te casarías y al fin tendrías lo que merecías. Pero desgraciadamente no fue así como sucedió. Por primera vez en mi vida ¿Alguien me entiende sin tener que decir una palabra? Yo... Yo... Ay... Todo lo que... Todo lo que... Todo lo que pensé Todo lo que plané Nada resultó. La única cosa buena que tengo en la vida es mi hijo Y me está abandonando Tengo miedo de perder a Nimrod esta vez Y mi marido es un inútil Me estoy sintiendo tan sola Parece que Dios me abandonó también Tal vez ese es el problema Tú eres tan inteligente, Semiramis ¿No entiendes? No entiendes aún A Dios La gente lo fabrica La gente lo escoge Es aquello a lo que le damos Valor Y poder Mira tú Tú podrías volverte tu propio Dios Y nunca más Depender de nadie para sentirte valorada Simple ¿No? Sí Sí Desde siempre ¿No? Sí Sí ¡Suscríbete! 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 Tienes una vista muy bonita desde aquí. ¡Qué bien ver el mundo así! Desde lo alto. ¡Ve a las personas pequeñas como hormigas abajo! ¿Puedo hacerme un hombre? ¿Ser más que un simple cazador? No te voy a matar porque me diste una gran idea. ¡No te voy a matar! ¡Madre! ¡Madre! Tuve una idea que... ¿Aún estás enojada conmigo? ¿Y tú qué crees? Disculpa, madre. Hablé sin pensar. No te enojes conmigo. Mi padre me dio ese mal. Olvídalo ya. Olvida esa escena. Ya pasó. ¿Sí? ¿Cómo puedo estar enojada con mi hijo? Eres mi amor. Eres mi luz. Anda, cuéntame. ¿Cuál es el motivo de tanta emoción? Tuve una idea que va a transformar a Zinar. Un nuevo torneo. No. Voy a construir una torre. La torre más alta que se haya visto. ¿Y para qué esa torre? Para que desde cualquier lugar del que se mire, madre, sepan dónde está nuestra ciudad. Y a las personas de todo lugar les dará curiosidad venida aquí. Esa torre servirá de referencia, madre. Para de esta, la más poderosa ciudad del mundo. Y mi nombre, madre, nunca va a ser olvidado. Una torre que muestre que somos poderosos. Eso. Un símbolo de nuestra fuerza. Eso. ¿Es eso? Eso. Madre. ¡Ay! ¡Qué buena idea, hijo mío! ¡A ver eso! Es el futuro que imaginé para ti. Es ese. ¡Oye! Es increíble, ¿eh? ¡Qué idea! ¡Es un genio! ¡Ave tu imaginación! ¿Quién te crees que eres para querer ser recordado por todos? ¿Eh? ¿Eh? Mataste unos animales, ¿te crees mejor que todo el mundo? Mejor vete, ¿eh? Estoy dentro de mi casa. Casa de hecho que construí así, hijo. Con mis manos. Padre. ¿Y tú crees? ¿Crees que vas a construir una torre? ¿Crees que vas a construir una torre? La sangre de Kahn está llena de maldición. Nada de lo que nuestra descendencia haga dará fruto ni lo bendecirá Dios. Nada, 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 ¿entiendes nada? Cierra la boca. ¡Cállate! ¡Lárgo de aquí! ¡Lárgo de aquí! ¡Lárgo de aquí! ¡Lárgo de aquí! ¡Déjalo tú! ¡Tú eres quien se larga! ¡Lárgate! ¡Maldito el día en que me casé después! Yo debí continuar viudo. Preferirías que no hubiera nacido. Habría sido mejor, hijo. Mejor que tener una madre así. Por lo menos tuve una madre. Pero, padre, nunca quisiste saber de mí. No, no. Ella nunca, ella nunca dejó que me acercara mucho a ti, hijo. Ella siempre te quiso tomar para ella, para ella. ¡Mentira, ella! ¡Mentira, ella! ¡Mentira, ella es una víncula! ¡Una víncula! ¡Mentira, ella! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Padre! ¡P-Padre! ¡Padre! 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 ¡Hijo! ¡Padre! Padre, 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 padre Padre, no Padre Padre, padre Padre, padre Padre, padre Padre, padre Padre Hija, ¿tienes una visita? Supe lo que sucedió Fue horrible oír todo aquello Y enfrente de todos y media Gracias por venir Me preocupé mucho por ti Semiramis dijo todas esas cosas Y no tengo la culpa de nada Nunca me acerqué a Nimrod, y lo sabes Sí A pesar de que En el fondo, él te gusta, ¿no es cierto? Lo odio Lo odio con todas mis fuerzas Arrogante, prepotente Todos lo quieren Odio Odio con todas mis fuerzas Sentir atracción por él Lo sabía ¿Qué hiciste, madre? Él Él te estaba humillando, hijo mío ¿Y por eso lo mataste, madre? ¿Haré cualquier cosa por defenderte, hijo? Él es como la gente del pasado, madre Eso va en contra de Dios ¿Dios? ¿Quién es Dios para decir que puedo o no puedo hacer? Yo escojo quién es mi Dios ¿De qué estás hablando, madre? ¿Qué estás diciendo? Mataste a mi padre Su vida solo arruinaría nuestros planes Gus era un imbécil, un ebrio Un fracasado Y tenía invidia de ti Hijo, pon atención Pon atención Mírame Nadie puede enterarse Nadie puede saber que tu padre está muerto Tiene que parecer todo normal ¿Normal? ¿Cómo, madre? ¿Cómo? Ahora limpiamos todo Y... y... Enterramos el cuerpo ¿Y si alguien luego lo echa de menos? Nadie echará de menos a ese inútil Lo importante Es que estamos juntos Tu padre es pasado Pensemos en el futuro Y... Concéntrate Concéntrate en tus planes Construir una ciudad poderosa Una torre Que suba hasta los cielos ¿Eh? ¿Eh? Silencio Yo no entiendo una cosa Si a ti te gusta tanto ¿Por qué maltratas a Nimrod? Es mi disfraz Para que no se vea Y casi te creo En el fondo intentaba engañarme ¿Por qué no buscas a Nimrod Y le cuentas lo que sientes? ¿Estás loca? No, ¿de qué serviría? Sería una masa En medio de tantas opciones No sé Él nunca se comprometió Con una muchacha Señal de que aún no decide No me hagas soñar, Simia Si hablo con él Y le digo que siento Seré fácil de lastimar ¿Y con esa madre? Querría matarme Sin haberme acercado al hijo No le deseo a una suegra de esas Ni a mi peor enemiga Te dije No tiene solución ¿Sabes qué creo? Que buscas muchas excusas Para no hacer algo Si en serio te gusta Nimrod Ni la peor suegra Te impedirá ser feliz No tengo oportunidad, Simia Piensa ¿Viste cómo vino corriendo a disculparse? Significa que también siente algo ¿Lo crees? ¡Mu είναι mi peor enemigo! ¡Mu 싶은 la estación! ¡Muede bien! ¡Muede bien! ¡Muede bien! ¡Muede bien! ¡Muede bien! Gracias por ver el video. Hijo, no estés así. Yo sé que no fue fácil enterrar a tu padre, pero tienes una idea extraordinaria. No dejes que la muerte de tu padre arruine todo. No fue una muerte. Fue un asesinato. No, hijo. Fue el acto desesperado de una madre. Durante años soporté calladas sus humillaciones. No tienes ni idea del mal que tu padre me hizo. Yo te protegía de las peores cosas. Ya no aguantaba más sufrir con él y no podía aceptar que te hiciera lo mismo a ti. Tú eres especial. Eres visionario. Hijo, tú naciste para ser grande, para ser poderoso. Ahora nadie lo va a impedir. El consejo de ancianos podría recibirte. Escuchar tus ideas. Padre. En eso es en lo que debes ocuparte. Padre. Necesito tiempo para digerir lo que sucedió. Entonces descansa. Deja que yo cuide de tus sueños. Haré los arreglos para que el consejo te reciba en cuanto te sientas más preparado, más fuerte. Ve a descansar. Necesito hablar con Gomer. ¿Estará en casa? Un momento. Gracias. Gracias. Semiramis, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo están Kuz? ¿Y Nimrod? Nimrod está bien, muchas gracias. Y Kuz, no sé por dónde anda. Pero estoy acostumbrada a que desaparezca. Lo que me trae aquí es que mi hijo tuvo una idea espectacular y le emociona presentarla al consejo. ¿Qué idea es esa? Prefiero que él la cuente. Estoy segura de que estarás muy orgulloso de tu... de tu hijo postizo. Yo sé que Nimrod es el joven que es porque le enseñaste todo lo que sabe. Ahora necesita que lo escuchen, Gomer. Y cuento con tu ayuda. ¿Cuándo crees poder acordar que el consejo escuche a mi hijo? ¿Está todo bien, primo? Supe de la confusión que hubo entre tu madre y Liba. Imagino cómo te estarás sintiendo. Semiramis es una mujer de personalidad fuerte. No debe ser fácil lidiar con eso. Descubrir de repente que la persona que te gusta... Primo... Liba es conflictiva. Tan complicada. ¿Sabes? Mi Mada vive en un pedestal creyéndose la mejor del mundo. No hables así de ella. Es que no quiero que sobras... Ella no tiene culpa de nada. Conozco a las mujeres, primo. Corta el mal de raíz. Olvida a Liba. Ella solo te traerá sufrimiento. Y te mereces ser feliz... Con quien te conozca de verdad. ¿Qué es esto? Hola, tía. Estaba aquí... Dándole apoyo a mi primo después de lo sucedido. ¿Apoyo? Le estaba aconsejando a Nimrod apartarse de Liba. Qué buen consejo, Aret. Ahora vuelve a tu casa porque pronto oscurecerá. Y no quiero más problemas en esta casa. Tienes razón. Adiós, primo. Lo conseguimos. Convencí a Gomer de interceder por ti ante el consejo. Tu comida está deliciosa. Y cada día te queda más sabrosa. Hago la comida con mucho cariño. Es bueno recibir un elogio. Es tan bonito ver cómo se quieren. ¿Cómo fue que descubrieron que eran el uno para el otro? Cuenten. La primera vez que vi a tu madre... Me enamoré de su sonrisa. Pero a mí me tomó un poco más enamorarme de tu padre. Pero su insistencia fue tan grande que ya no me pude resistir. Hija, ¿a ti ya te sucedió algo parecido? No, nada de esa madre. Bueno, si no ha sucedido, seguro sucederá. Ya estás en edad de conocer a tu futuro marido. La verdad... La verdad es que ya sucedió. Solo que él vive rodeado de admiradoras. No me digas que... El que te gusta es Neil Rob. Yo no quería, padre. No quería. Pero es verdad. Ya sospechaba. Él me gusta. ¿Ya se te declaró? ¿Te hizo una propuesta? No, no. Ni sé si siente algo por mí, padre. Tú sabes que tiene muchas mujeres rendidas a sus pies. Es lo que me preocupa. No tengo oportunidad. Hija, no te menosprecies. Todo hombre debería sentirse honrado de recibir tu amor. Liba, hija. Sé que piensas que te gusta. Pero no creo que Nimrod vaya a hacerte feliz. Hiciste bien en contarnos. Estamos aquí para apoyarte. Pero apoyarnos siempre es estar de acuerdo. Como tú dijiste, Nimrod es vanidoso, impulsivo, que actúas sin pensar. Mejor ten cuidado para no lastimarte. Sí. Y además, si te casaras con Nimrod, tú ya viste de lo que la suegra es capaz. Sí, lo sé. Semiramis no es fácil. Pero... Si Nimrod me viene a buscar, si quisiera que sea su prometida, y siento que está siendo sincero, daremos nuestro consentimiento si eso te hace feliz, hija mía. Falta saber si Nimrod me quiere. Come un poco. No puedes estar así. saber que Gómez reunirá al consejo no te anima. ¿No te preguntó sobre mi padre? Pregunto. Pero dije que no sabía dónde estaba. Como siempre. van a dudar, van a descubrir que no va a descubrir nada. Estoy aquí para protegerte y ocuparme de todo. Nadie se pondrá en tu camino. Nada malo. Nada malo te sucederá. Nada malo te sucederá. No hay una construcción de ese porte. No hay una construcción de ese porte. Pero no imposible. Sí. Imposible no. Pero hay riesgos. De todas estas mujeres, solo una me interesa. Pensé que ni me hablarías por lo de la última vez. Yo no soy del tipo que se rinde fácil. Eso ya lo vi. Voy a hablar con tus padres. Te quiero como mi esposa. ¿Qué fue eso? Me ignoraste frente a todo mundo como si yo no fuera nadie. Estoy hablando contigo. Vamos a viajar con Nimrod a reclutar voluntarios para la construcción de la torre. Ya les dije que es mejor que se alejen de esa obra. Ahora llegó el momento de actuar como el hombre que tú me preparaste para ser. ¡Seremos el centro del mundo! ¡Seremos el centro del mundo!